Es viernes y tenemos Tertulia Galicia Estrella, Tertulia Estrella Galicia 0-0 y con muchas ganas de hablar con Pepi y con Jesús. Vamos a ello. Tertulia Estrella Galicia 0-0 La gente de su clase tiene esa serie de privilegios que puede llegar cuando quieran. Es cuando realmente empezará la tertulia. Pepe y yo haremos antes de teloneros. Pero bueno, ya vamos a entrar con temas fuertes. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenos días, muy buenos días. ¿Cómo empezamos un viernes por la mañana? Hombre, de mí se puede esperar porque yo la verdad que tuve ayer una noche complicada, pero que tú a estas horas estés ya tan espeso, pues la verdad a uno le hace perder la fe en la sociedad. No, porque con lo que a mí me costó... A mi nivel, pero tuve noche también con cierta complicada. Tuve una cena un poco tardía. Bueno, perfecto. Pero con lo que a mí me costó trasladar esta tertulia desde las 9 de la mañana a las 11. Esa sana costumbre que yo cada vez que me acuerdo digo, ¿cómo era capaz de levantarme a las 9 de la mañana para hablar con estos dos? O sea, yo creo que ya ese día que ya la hice desde la cama, disteis cuenta que algo fallaba. Este nos está pidiendo ayuda de alguna manera porque ya sabéis que Jesús tiene obligaciones. Él tiene, pues todos los días, tiene primero que azotar a los siervos, decidir el caballo que monta también. O sea, son muchas cosas, ¿no? O sea, luego pues atender, ¿no? Atender, pues tiene que pasar... ¿Cómo hacían los reyes y los generales? Tiene que pasar revista, ¿no? Pues tiene que pasar un poquito de revista y eso. Pues sí, ya en breve pues vendrá con nosotros, ¿no? Pero bueno, no será porque no tenemos temas de los que hablar, porque anda que le han pasado cosas en esta semana. O sea, es decir, ya cosas que parecen viejas, ¿no? Pero... y otras que no lo son tanto. O sea, que pues elige tú por dónde quieres meter el cuchillo del pastelero, por dónde quieres abrir la tarta. O sea, yo creo que debemos empezar con el Madrid, ¿no? Con las situaciones que está dejando el Madrid, lo que ocurrió en el derbi, lo que ocurrió contra el Lille también. Y hombre, después no vamos a poder evitar el tema Negreira porque es de calado, en mi opinión. Y además a mí me hace sentirme orgulloso, ¿no? De lo que ha hecho el Madrid. La verdad, creo que es... creo que bueno, que es estar personal en la causa y estar realmente activo en la causa, ¿no? Que es lo importante. Entonces... pero vamos, vamos primero con el Madrid porque... porque al final, bueno, pues es lo que nos tiene que preocupar más, ¿no? Y esa es mi pregunta, Pepe. ¿Estás preocupado? Yo... mira, démosle la vuelta, démosle la vuelta un poquito a la pregunta. Pepe, dice Pepe, ¿tú habías visto antes esto? O te lo digo ya a ti, Ramón, ¿tú habías visto antes esto? Todos los años. Vale. Y además sobre el mes de septiembre, octubre, todos los años hago el mismo vídeo. Yo creo que ya, yo creo que ya muchas veces, ahora que tenemos esta herramienta, puede servir, puede servir a veces, para decir, esperad un segundo que voy a colocar el vídeo de hace un año exactamente. Y seguramente que una semana antes, una semana después, pero teníamos el mismo vídeo y digo, ¿y sabéis cómo acabó este año? Pues este año acabó con doblete. Bueno, al margen de eso, es verdad que el partido es infumable. O sea, el partido no hay por dónde cogerlo. A mí lo que es... a ver, sí me preocupó alguna cosa y es... yo desde que empezó la liga, por muy mal que jugara el Madrid, yo se veía que el Madrid era... le veías trazos, le veías cositas. Dice, bueno, como le venga alguien a presionar arriba, es cadáver. En el momento que alguien venga a presionar de arriba, es cadáver. ¿Vale? Nos estamos enfrentando a equipos que están en bloque bajo, normal, por otra parte, tienen todo el derecho del mundo y ante eso, pues no estamos especialmente brillantes. Pero en Europa, en cuanto te vengan a bloque medio, a bloque alto a presionar, el Madrid se va a escapar tres veces, 0-3. El otro día, el equipo francés viene a bloque medio, bloque medio, bloque alto en algún momento en el partido y no se vio nada. No se vio absolutamente nada, no se vio ni la intención, no se vio... no, no, es que ni veían el pase, ¿no? Entonces tú dices, coño, si ya en bloque, frente a un equipo en bloque bajo haces una mierda de partido y frente a un equipo en bloque medio también haces una mierda, dices, joder, digo, vamos a ver por dónde van a ir los tiros. ¿Por qué? Sobre todo me preocupó porque es que creo que es así como nos va a jugar el Barcelona. O sea, creo que el Barcelona, espero además, todavía espero, confío y deseo que Filipe tenga la osadía de querer venir y poner a los niños a presionar arriba. Pero claro, ahora estoy viendo que a lo mejor le sale bien porque es que el Madrid tampoco está poniendo una solución o no tiene lo que yo pensaba que tenía, que era una naturaleza intrínseca dentro del equipo que haría que, bueno, por muy mal que estuviera, el Madrid te matase, ¿no? Luego, pues a partir de ahí sí que es cierto que me ha dado por darle un par de vueltas a la cabeza para analizar cómo es el papel de Ancelotti, lo que siempre hemos ponderado de Ancelotti y, bueno, yo creo que hay algo sobre Ancelotti que nadie puede poner en duda y que además incluso los que le critican lo ensalzan, ¿no? Lo que es la capacidad de gestión del vestuario y la capacidad de gestionar los egos y de colocar los roles, ¿no? Sí. Pues creo que está haciendo dejación de funciones incluso en eso. Y me explico. Y creo que además vimos, por supuesto, muchas cosas de Ancelotti en su segunda venida que a lo mejor no fueron tal y como las vimos. Y voy a tratar de explicarme la pedrada que me dio el otro día. Y es que cuando Ancelotti viene por segunda vez, en el Real Madrid los tres grandes altos mandos están muy claros. Hay un general, hay un coronel y hay un teniente coronel. Que cada uno ponga los nombres que quiera, pero vamos, eran Benzema, eran Kroos y eran Molle. O sea, las grandes noches están salpimentadas de momentos de los que estos tres jugadores se miran y dicen, bueno, esto hay que cambiarlo, hay que tirar para adelante. Las noches de la decimocuarta, sacando de centro, tuve miradas entre estos tres jugadores y dicen, bueno, no pasa nada, vamos para arriba, vamos para tal. De esos tres jugadores, el general se ha marchado, el teniente coronel se ha marchado y dicen que el tercero sigue, aunque yo me cuesta verlo, que es el tema con Modric. Y esos roles no han sido cubiertos, nadie los ha ocupado. Yo quiero pensar, o creo, que la intención de Ancelotti era que, bueno, que se llenaran naturalmente. Es decir, bueno, pues los que vienen están destinados a esto y están... Pero, bueno, o bien por error de Ancelotti, porque se ha tomado demasiado tiempo, o bien por error de los jugadores, porque no han querido dar el paso al frente, esos roles no están ahora mismo en el equipo. El Madrid no tiene un líder. Al margen de que tú quieras jugar y no quieras jugar. El Madrid no tiene un líder. Y lo grande el Madrid, que yo creo que reconocemos desde que tú y yo tenemos memoria, o a memoria a medio plazo, siempre tenía un iniciador. Y me voy a explicar. Cuando Maquelele empezó a gustarnos, el año y medio que Maquelele empezó a gustarnos, era porque hacía muy bien lo que hacía, que era recuperar el balón e inmediatamente se la daba Zidane. Sí, que era el armador del juego. Eso. Cuando Mourinho arma su gran equipo, que era un equipo muy coral, pero había una obsesión, que era decir, recuperar el balón y dárselo a Ozil, inmediatamente. Y antes Xavi Alonso. Es decir, tenía dos paros, ¿no? Xavi Alonso atrás y Ozil delante. Era así. Y sin embargo, creo que Ancelotti necesita una charla en el vestuario y necesita explicar claramente, ya que él, dentro de su humildad como persona, no lo ha cogido. Señores, hay una pieza fundamental, hay una pieza en el inicio del arranque, o sea, tenemos que vivir todos para recuperar el balón e inmediatamente lo recuperemos, hay que dárselo a Jude Bellingham, esté donde esté. ¿Tú crees que es Bellingham? ¿Tú crees que es Bellingham en ese jugador? Es Bellingham, o sea, ya no lo creo. Es Bellingham, o sea, ¿por qué? Entre otras cosas, porque Valverde está jugando la temporada de su vida y Valverde no puede jugar mejor de lo que juega. O sea, Valverde es, bueno, le faltaría meter, pues, cuatro goles. En alguna cabalgada de esta, meterle de la esquina por la otra. O sea, pero realmente, realmente, tú ya has visto que Valverde para defender y para atacar es fantástico, pero no puede ser el iniciador, no puede ser Toni Kroos, no puede ser Zidane o no puede ser Ozil. Y ahora mismo, el jugador que tienes con más posibilidades de serlo es Jude Bellingham. O sea, hay que darle a Jude Bellingham la llave del equipo, porque ahora mismo el equipo no tiene llave, no tiene a nadie. Tú, Dan, Pepe, porque me parece un debate interesante el que estás abriendo. De hecho, yo lo afronté ayer en el canal. Mi opinión es que Ancelotti debería empezar a poner a Camavinga, Valverde, en una especie de doble pivote, pero Valverde con más vuelo y Camavinga con más responsabilidad de bajar a recibir, de hacer un poco lo que hacía Kroos, que se ponía en línea de tres con los centrales y el Madrid sacaba el balón desde ahí. Puede ser Camavinga ese jugador, porque, claro, si tú a Bellingham le pides que sea esa referencia, a Bellingham le estás quitando vuelo, evidentemente. Le estás quitando su presencia también en los tres cuartos, porque igual que Ozil recibía en ciertos momentos, pero recibía muchas veces de Xavi Alonso, que era el iniciador. ¿No crees que a lo mejor no desperdiciara a Bellingham? Porque si alguien te resuelve la salida del balón, ya se vuelve alguien fundamental, evidentemente. ¿Pero no crees que la naturaleza de Bellingham es más la de un llegador, la de un tío que quiere pisar el área contraria y conectar con Vinicius y Mbappé y no tanto la de un tío organizador que dé pases de trámite, pero que son importantes? Acaba de empezar la temporada y Bellingham ya tiene los mismos gestos de desesperación. que tenía al final de la temporada pasada. Bellingham necesita contacto continuo con el balón y el Madrid necesita que el balón pase más que nadie por Bellingham, porque además es el jugador que hemos fichado para eso. Es decir, es un jugador que está a mitad de camino entre Xavi Alonso y Ozil. Es decir, como bien dices tú, pero vamos, defensivamente las actitudes de Bellingham son extraordinarias y Bellingham le hemos visto que cuando él se desespera y baja un momento entre centrales, porque lo decide él, no porque lo decide nadie, sino porque lo decide él, según recupera el balón o según tiene el balón, Bellingham con una finta de cuerpo se zumba al primer defensa que tiene siempre. O sea, es prácticamente imposible que le quiten el balón. Luego, con un regate se quita el segundo y casi siempre, que ahí es donde la suele perder, con una arrancada, también por una zancada grande, se suele zumbar también al tercero. Tú ahí ya estás alejando el problema. O sea, es decir, es que ahora mismo el Madrid necesita alejar el problema de su área. Entonces, es decir, mira, ya está aquí el señor Bellingham. Ya puede empezar la tertulia, la tertulia de verdad. Ahora está la tertulia, por fin ha adquirido señorío, por fin clase, ya Jesús ha terminado de azotar a los esclavos. Para que la gente entienda mi símil, este va a ser un ejemplo perfecto. Hasta hace un momento era el Real Madrid sin que Bellingham tenga el balón y ahora ha aparecido Bellingham y tiene el balón. Ahora vais a ver la diferencia. Estamos con un debate, Jesús. Claro, no estoy con un debate. Me parece el mejor halago que me podéis dar, así de primeras comparativas. El Jude Bellingham, y no solo por su perfecto inglés. De la tertulia. Estamos en que el Real Madrid necesita un faro, una referencia para sacar el balón. En otras épocas ha sido Xavi Alonso, Redondo, Zidane, Toni Kroos, por supuesto, o Modric, en ciertos momentos también. Y ahora es verdad que el equipo está huérfano de esos. Pepe y yo coincidimos en eso. Yo veo más en ese papel a Camavinga bajando a recibir Valverde a su lado, en un doble pivote con más vuelo y Bellingham más en tres cuartos. Y Pepe cree que tiene que ser Bellingham el que coja al equipo, incluso perdiendo metros y convirtiéndose en la referencia. No sé dónde te ves tú más fácilmente. Yo no veo a Bellingham como medio centro. Yo ahí no le veo, yo le veo más adelante. Yo he estado echando mis cábalas como todo el mundo, tan desatinadas como las de cualquiera y tan aleatorias como las de cualquiera. Y yo creo que, o sea, a mí me gustaría ver en un doble medio centro a Camavinga y Valverde de tal forma que de alguna forma se vayan repartiendo los papeles en cuanto a cuál sube más y cuál sube menos, cuál se queda más atrás, cuál se queda más en plan boya y tal. Y luego yo veo una línea de tres por delante con Bellingham como media punta, Guller por la derecha, Vinicius por la izquierda y Mbappé por donde le dé la gana. Eso es más o menos lo que... Os juro que Jesús y yo no hemos hablado de esto, ¿eh? Antes, pero es muy bien que estaba defendiendo yo. Alguien me decía, ahí Mbappé no funciona. O sea, Mbappé como nueve en ese esquema no va a funcionar nunca. No lo sé, no lo sé, pero a mí... Lo que creo es que el otro día se ha hecho claramente en falta y se está echando en falta un jugón, un jugón, jugón en el centro del campo. Y ya sé que Bellingham lo es, ¿no? Pero Bellingham, así como interior, pues parece que luce menos. Entonces yo creo que al equipo le conviene o Guller o Modric casi siempre. O Braín o un Rodrigo que baje más a recibir, que entre líneas... Es decir, yo creo que podemos estar de acuerdo todos en que quien ocupe en ese hipotético esquema la derecha es menos relevante siempre que sea un jugador que esté dispuesto a bajar a recibir, a ayudar, ¿no? A construir el juego también. Es decir, que no sea... También es verdad que a lo mejor no hace tanta falta esto y el mediocampo este que salió el otro día, que es, curiosamente, es presuntamente el titular, el que todo es más o menos, el que mucha gente tiene en mente, ¿no? O sea, Suamení, Cambavinga, Valverde, Bellingham, ¿no? O sea, allí hay mucha clase, pero es verdad que hay más músculo que clase, en cierto modo. Pero yo lo que diría es que depende mucho del músculo, ese centro del campo. Y ahora mismo ese músculo no está tan fuerte. Es que con el argumento que... Yo, para llegar a mi conclusión y usar el mismo razonamiento que vosotros, quizá colocando los argumentos de manera distinta, evidentemente que hay mucho músculo, es que solo hay clase en un jugador. O sea, y no le puedes tener en la izquierda o en la derecha. O sea, es decir, no le puedes tener de interior. Es decir, primero porque además yo creo que esta solución que estáis diciendo de Cambavinga, esto es un tema que tienes que convencer a los jugadores que tienes alrededor. Es decir, Redondo no tuvo que pedirlo. Redondo apareció y por su manera de jugar tú ya los jugadores sabían que... O sea, tienes que tener una luz especial. Tienes que tener una categoría de juego especial Redondo, Sabía Alonso, Zidane... O sea, estamos diciendo... Yo no veo a Cambavinga con esa luz. Yo no lo veo. Le veo un jugador extraordinario, pero estamos hablando... Aquí se necesita un tipo que sea estructural. Y creo que tenemos al tío adecuado. O sea, es que... Porque además yo cada vez que le veo que dentro de su desesperación él baja un poco hacia abajo e intenta sacar el balón en algún momento porque no le llega un balón. O sea, porque habría que ver la cantidad de minutos que está Jude Bellingham sin estar en contacto con el balón. O sea, a mí me parece un error absolutamente brutal. O sea, es decir, es que es el jugador que más tendría que tener el balón en sus pies. ¿Por qué? Porque en el centro del campo es nuestro mejor jugador, pero absolutamente sin lugar a dudas de ningún tipo. Y es un tío que ya el otro día le volví a ver desesperado. Ya le volví a ver otra vez diciendo pero queréis dármela. Y entonces ya no es... Tú puedes elegir el que quieras. Yo... Y en eso pues ya lo discutiremos. Pero creo que lo que sí tiene que hacer que era la reflexión que yo tenía en un principio, Jesús, es que Ancelotti en su segunda vuelta ya se encontró esa referencia hecha. Cuando vuelve ya tiene la columna vertebral que es Modric, Kroos, Benzema. Y entonces no había que discutir. O sea, todos los que venían sabían que tú la has recuperado dásela a Kroos inmediatamente. Que Kroos va a decidir y seguramente si no tiene ningún tipo de problema se la va a dar a Modric. Y si no, yo creo que antes que a Modric en los últimos años ya se la daba a Benzema. Y Benzema te va a organizar el equipo según la reciba él. Nadie ha tomado ese rol. O sea, pero además hablo psicológicamente, no estratégicamente. Es decir, sí, Kamavinga es muy bueno, Schoamenier es muy bueno, Valverde es muy bueno, pero yo creo que todos estamos de acuerdo con que esperamos, de quien más esperamos es de Bellingham. Al menos yo espero de Bellingham las cosas que le veo cuando no hace caso y baja por el valor. Es decir, es que, lo pierdes. Hombre, el fútbol es, por supuesto, que es muy complicado y entra... Yo es que cuando he visto a un jugador histórico, cuando veo el proyecto de un jugador que puede pasar a los libros de historia, es cuando juega atrás. Cuando juega antes de un jugador muy bueno. Claro, un tío que te va a meter 20 goles. Me parece muy bien. ¿Cómo puede renunciar a 20 goles? Pues, coño, trae el mejor goles. No solo eso, eh. No solo eso. Yo creo que, a ver, llevamos muy poca, eh. Muy poca muestra de Mbappé en el Madrid, pero para mí el mejor Mbappé lo hemos visto cuando ha vuelto Bellingham al equipo y ha hecho esa labor de conector. O sea, yo creo que Bellingham es el mejor amigo de Vinicius y Mbappé o es como la Celestina. Es como el de Pepe, creo yo, en mi opinión. Claro, yo creo que es como la Celestina. Es la Celestina entre Mbappé y Vinicius, ¿no? El que les pone de acuerdo. juega esa labor es la leche. Para hacer esa labor hay que tener mucho, mucho más fútbol que para sacar el balón desde atrás, incluso. Por batizarte, Ramón, eso que es verdad lo hemos visto en un nivel bajísimo. O sea, decir, en lo que llevamos de temporada, claro, es la única luz que hemos visto, evidentemente. Porque el Madrid está jugando muy mal. Porque el Madrid está jugando muy mal. Claro, es que el problema de todo esto es que el motor de arranque no funciona. Sí, es verdad que el parabrisas lo hace de puta madre. Sí, porque sí, es verdad que ha habido momentos de conexión y que es inteligente la medida, pero creo que hay algo más fundamental que es el tempo. El Madrid no tiene tempo y me da igual el que elija. O sea, me da igual. O sea, yo en Madrid no me importa que juegue en un 2x4 o en un 4x4. Me da lo mismo. O sea, decir, pero le ves y ves una orquesta que dices, pero ¿qué estamos tocando? ¿estamos tocando a Bach o estamos tocando a Beethoven? No, eso realmente creo que es lo preocupante porque falta un director. ¿Queréis ponerlo 5 metros más adelante? Bueno, ponerlo 5 metros más adelante. Yo lo único que creo es que hoy por hoy por rol al equipo hay que dejarle muy claro, señores, hay una puñetera pieza fundamental que se llama Jude Bellingham. O sea, hay que llevar el balón a Bellingham inmediatamente. O sea, como sea, como sea, inmediatamente. ¿Por qué? Porque ya no está Kroos. Y entonces hay que conseguir. ¿Y qué puede ser Kroos? Pues puede ser Camavinga. A mí me cuesta mucho. ¿Puede ser Valverde? No, Valverde ya estoy viendo lo excelente jugador que es. Es que ya está jugando como Dios. Es que es el único que está jugando bien. Pero Pepe, y lo abro a Jesús, o sea, le lanzo la pregunta a Jesús. ¿No os parece un sacrilecimiento sacrilegio que Valverde en ciertos momentos tenga que jugar por la banda como el otro día contra el Lille? Es que tu mejor centrocampista este año desplazado a la banda y Bellingham por la otra. Bellingham a la izquierda. Sí, sí, en eso coincidimos. De hecho, Jesús y yo lo colocamos detrás de un delantero o delante de dos medios centros. No en la banda donde para mí también es un desperdicio. Jesús, ¿no te parece que eso, que de alguna manera Ancelotti tiene ese equilibrio que trata de ir buscando futbolístico, de roles, también en el vestuario, de muchas cosas que no es fácil la labor de Ancelotti. Al final estás desnaturalizando a tus mejores jugadores en muchos momentos, ¿no? Sí, sí, es verdad. Yo creo que el otro día se le vio bastante fuera de sitio, tan cerca de la banda, ¿no? O sea, aquí, esto está lleno de paradojas porque estamos diciendo que el nuevo cross debería ser Bellingham, lo ha dicho más o menos Pepe y lo lleva diciendo tiempo, ¿no? Y es verdad, pero cross tampoco jugaba de medio centro. O sea, jugaba de lateral izquierdo, un poco donde está jugando Bellingham. Entonces, claro, esto es muy complejo, esto es muy complejo. O sea, yo lo que creo es que es un tipo que debe estar tan en contacto con el balón como cerca del área y cerca de los delanteros como tú has dicho, Ramón. Entonces, yo creo que el sistema que más se aproxima a lo que tenemos para darnos el máximo rendimiento es este 4-2-3-1 del que estoy hablando. Más o menos. Pero perdóname, Zidane, ¿dónde jugaba? Estaba pensando en eso también. Zidane jugaba por la izquierda, todo el mundo se rasgaba en las vestiduras porque jugaba por la izquierda. Zidane jugaba por la izquierda. Se metía para dentro todo el tiempo porque se le dejaba Roberto Carlos. Claro. No tenemos Roberto Carlos, no hay Roberto Carlos ya. Zidane jugaba por donde se le ponían las pelotas. O sea, Zidane tenía eso. Eso es a lo que yo hablo. Eso es lo que esperaba. Estoy convencido que Carleto esperaba que saliera de manera natural pero no ha salido. Pues hay que hacerlo. Hay que dar esa charla. Hay que explicarlo. Si nos ponemos ventajistas, Zidane ganó una liga y una Champions en cinco años que estuvo en el Madrid. O sea, es decir, en el periodo de Zidane en el Madrid en el periodo de Zidane no hubo éxito en el Madrid para las expectativas que había. Con el equipo que había una liga y una Champions en cinco años eso no es triunfar. Quiero decir, es que a lo mejor ese equipo ya tenía una serie de deformidades o de disfuncionalidades que no te permitían competir en el día a día tan bien como uno pensaría. Entonces, creo que... Bueno, creo que... O sea, yo hago compatible todo esto. Entiendo que estamos en un momento de la temporada donde todos los años quien más, quien menos duda del Madrid. Y yo, repito, he hecho este vídeo dudando de la temporada todos los septiembres o todos los otoños que recuerdo de los últimos años. ¿Vale? Siempre me pasa. Creo que hay que decir que Ancelotti tiene un reto porque se le ha ido un jugador como Toni Kroos porque tiene jugadores casi que se ponen solos en la alineación y tienes que saber encajar las piezas. No todos son compatibles a primera vista sino que tienes que ir buscando esas esas sinergias pero también una cosa, ¿no? Jesús, a mí me parece que también tiene mérito jugar tan mal en mi opinión o a lo mejor tú piensas que no está jugando tan mal como está jugando el Madrid con la plantilla que tiene. Es que se está hablando de Florentino, de la dirección deportiva, como si Ancelotti le estuviesen dando cuatro mancos en lugar de a los mejores jugadores del mundo. Creo que tiene mérito que esté saliendo de momento el juego tan mal como en mi opinión está saliendo. Yo creo que aquí hay muchísimos factores y yo tengo una sensación lo voy diciendo por todas partes de de hastío por parte de los jugadores de hartazgo de cansancio físico y probablemente más mental y con esto no estoy diciendo nada en contra de los jugadores en principio o sea porque esto esto la gente lo confunde con falta de actitud no, a veces tú quieres pero tu cerebro no quiere y yo creo que les está pasando un poco eso o sea, yo creo que están saturados de la manera que están saturados no tienen la frescura necesaria y no sé si es una frescura física o una frescura mental que no tengan la frescura física a lo mejor entran los planes de Pintus pero lo de la frescura mental no sé si se arregla sinceramente jugando si sigues jugando esta gente esta gente está jugando la Eurocopa hace nada no han tenido prácticamente vacaciones están de pretemporada mis sensaciones que están de pretemporada ¿y barriga llena, Jesús? sé que es más peyorativo el término barriga llena que del casacio mental pero ambas cosas son naturales en la vida sí, sí, también es natural pero yo no veo que esta gente esté como como la quinta del Ferrari cuando Loretta tuvo que cargarse a todos y rehacer la plantilla ni mucho menos ni mucho menos veo algo parecido es gente muy joven yo creo que es gente todavía con mucha ilusión yo creo que es gente con hambre pero tiene un hambre pero tiene un hambre que claro es que el hambre la puedes mantener durante un tiempo pero se resiente cuando estás permanentemente jugando al máximo nivel cuando prácticamente no tienes descanso cuando tienes por encima es que la cosa es por detrás y por delante lo que tienes por delante es un horizonte de seguirse hasta julio y ahora hay un parón de selecciones entonces es difícil y la gente se enfada con los jugadores y tal yo no me enfado yo les entiendo yo les entiendo hay un hastío ellos quieren jugar su corazón quiere jugar pero su cerebro les dice que no y entonces no tienen la frescura no tienen la frescura del regate no tienen la frescura de la velocidad decía Miguel Ángel Portugal en Twitter que les faltaba eso les faltaba el punto de el punto de creo que la palabra que tú dices era frescura necesaria para que les salga el regate para que les salga el pase para esa milésima de segundo en la cual consigues gracias a la cual consigues hacer la pared con tu compañero antes de que se adelante el defensa falta de eso falta de eso y yo creo que el cabreo que tiene Ancelotti que es evidente que lo tiene desde el principio de la temporada está contrariado está contrariado se le nota desde el principio yo creo que es que él ve ve que no sabe muy bien qué hacer para contrarrestar eso y yo tampoco sabría qué hacer no sé si le puede que lo contrarreste yo hablaba antes de que antes de que entraras hablaba un ejemplo probablemente el el primer precursor de la alegritud fue Claude McElele o sea es decir era era podría estar jugando ahora es decir sería sería uno uno más ¿cuándo nos gustó Claude McElele? no nos gustó con 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 ¿cómo se llamaba el del Deportivo de la Coruña? con Flavio Flavio Conceisao no nos gustó no nos gustó con Flavio Conceisao que era también otro posible precursor de la alegritud Claude McElele nos gustó cuando él se dedicaba a lo suyo que era recuperar e inmediatamente según recuperaba se le daba a un tío que tenía al lado que se llamaba Zidane ahí fue cuando dijimos joder que bueno es este tío que bien funciona ¿por qué? porque él ya tenía una obligación dentro de la cabeza que 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 yo sigo pensando que ese trabajo que se encontró ya ha hecho ya ha hecho Ancelotti ha dejado que se haga y no se ha hecho no ha cuajado por lo que sea y que y que esa parte esa parte esa parte esa parte inconsciente que es a la que yo me refiero la que ya no tienes con Kroos la parte inconsciente al Madrid con Kroos lo hemos visto jugar como el culo o sea no es una cuestión de jugar bien absolutamente es una cuestión de de saber que tienes un sitio seguro un sitio calentito un sitio como la cama donde tú puedes dar el balón y eso lo tiene que llevar Jude Bellingham no lo puede llevar otro y y bueno pues venga lo queréis poner 5 yo es que a Jude Bellingham le daría libertad absoluta absoluta es decir mira tío esto se va a mover como tú digas que se tiene que mover entre otras cosas porque le lo comparáis con Zidane pero Zidane llegó con 28 o con 29 años es decir este tío viene este tío viene como si hubiéramos fichado al Zidane del Girondin de Burdeos que hay muy poca gente que lo ha visto pero que era todavía mucho mejor que el de que el de que el de la Juventus pero vamos que es mi pedrada es decir pero sobre todo es decir y por qué no y por qué no probarlo y por qué y por qué no darle a este tío de una vez el decir no no que es que tú no tienes que esperar el pase de nadie o sea decir no no que lo vas a generar tú y que vas a decir tú en qué momento del partido tú vas a jugar más atrás y en qué momento del partido tú vas a jugar más adelante es que yo veo un tío que me recuerda a Redondo veo un tío que me recuerda a Zidane veo un tío y a un tío que te recuerda eso lo vas a poner de interior sin tocar el balón no 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 me parece un pecado mortal está bien está bien de media punta o más atrás pero no de interior quizás nadie defiende pero Jesús esa consideración que tú tienes por Belingham la tengo yo también por Camavinga yo creo que vamos creo que hablamos de tiempos verbales distintos Camavinga es Makelele no 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 hay de que un curso entre Makelele y Redondo que tú has mencionado es Camavinga yo creo que es estratégico también Camavinga no no pero puede ser puede ser el escudero estoy convencido pero 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 yo creo que no lo va que esa esa vitola no la puede coger Camavinga o sea no puede ser el tío al que tú que eres jugador del Madrid a Rüdiger pues a lo mejor y yo me equivoco y a lo mejor Rüdiger según recupera dice uy tengo a Camavinga ahí no yo creo yo creo que no yo creo que eso lo tenía lo tenía muy por encima a Kroos porque porque hacía cosas que creo que Camavinga no puede hacer y el único que se parece en algo a lo que yo Camavinga lo veo un poco mucho más cabra loca que 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 Bellingham Bellingham tiene tiene el pozo de pausa que que es que yo me gustaría tener aquí jugadas para explicar lo que yo veo a Bellingham cuando Bellingham se pone a jugar por el centro y partidos en los que de repente por arte Viril Virloque ha caído por el centro en 5 o 10 minutos y sobre todo coño tú a Bellingham se supone que le puedes fichar por lo que tú esperas que pueda hacer pero entre las cosas por las que ha hecho y coño en el Borussia era el organizador o sea en el Borussia pero es que ese jugador del que estamos hablando tiene que ponerse en línea con los centrales para sacar el balón desde atrás es que por eso yo veo más a cama venga ahí porque creo que porque ese jugador muchas veces lo que tiene que dar es un pase de trámite o sea si no eran pases de 80 metros continuamente creo que era mucho pase de trámite mucha pared corta para despejar un lado e ir hacia el otro porque os ponéis pero perdóname solo por interrumpir es decir redondo redondo jugaba atrasado pero nunca jugaba entre centrales lo de que tiene que venir entre centrales es el momento muy puntual desde el partido durante los centrales tú estás de 5 estás por encima estás por encima es que el problema de este Madrid es que claro el Madrid tuvo una normalidad durante un tiempo y es que tenía Toni Kroos tenía Modric tenía Marcelo que era un generador de juego desde el lateral izquierdo y claro es que ahí no tenía que bajar nadie a meterse en tres centrales porque tenías a tres tíos absolutamente autónomos para hacer eso ahora el Madrid tiene a Mendy que está participando mucho más en el juego que cuando estaba Kroos que se metía casi de lateral izquierdo y Mendy podía irse donde quisiese el Madrid ya no tiene a Kroos y el Madrid ya no tiene a Modric entre comillas al Modric que todos tenemos en la cabeza entonces el problema es que ahora ahora porque ahora la gente de repente está criticando la salida de balón de Militao y Rudiger y a lo mejor no lo hacía el año pasado si son los mismos no es que ya han empeorado ni mucho menos si siguen teniendo un buen pie para hacer un desplazamiento largo en determinados momentos el problema es que ahora se apoyan en Mendy ya no se apoyan en Kroos entonces tú tienes que tener un jugador ahí que para mí debería ser Camavinga y que le veo con las condiciones para hacerlo que te vaya a dar ese apoyo que larga Mendy de esa posición que Mendy pueda cogerlo pensáis que Camavinga se parece más a Kroos que Bellingham es que no es que parecerse a Kroos es la trampa Kroos no jugaba ahí Kroos no jugaba ahí Kroos no jugaba ahí es una trampa no vamos a encontrar medio centro no vamos a encontrar un jugador que se parezca a Kroos vale entonces la trampa pero tenemos que encontrar un jugador y en eso estamos de acuerdo los tres a un jugador que te organice un poco la salida del balón que sea un poco la referencia el termómetro del equipo es que también creo es que también creo que se está que se está ignorando un poco esa misión o sea el otro día vimos mucho vimos mucho pase largo vimos mucho pase largo de Militao y Rüdiger buscando claro estamos obsesionados con que tenemos delanteros muy veloces tenemos y es verdad tenemos en papel tipos que pueden recibir balones largos pero el otro día hubo un abuso del balón largo por parte oye macho el Madrid no es un equipo cuyos centrocampistas tengan que estar así ver pasando el balón eso no puede ser así entonces oye cuidado es un recurso que está muy bien que a veces sale bien porque además son desplazamientos largos que Militao hace muy bien que Rüdiger hace muy bien como un recurso de vez en cuando pero el Madrid no puede jugar a eso todo el tiempo entonces ya antes de decidir quién tiene que ser el que saque el balón desde atrás y tal hay que decidir que queremos que haga eso oye Jesús y trabajarlo y trabajarlo porque no le vamos a enseñar a Ancelotti cómo ser entrador del Real Madrid pero yo la sensación que tengo es que ni la salida del balón está trabajada ni la presión ¿dónde jugaba al margen de Negre y Datos dónde jugaba Xavi Hernández en el Barcelona? bueno Xavi Hernández en el Barcelona jugaba bastante más avanzado porque tenía un Busquets que bajaba a recibir entre centrales muchas veces y era un autotipo genio pero era un iniciador en ataque era el iniciador o sea no era no era media punta pero Pepe yo te compro yo te compro para que veas que te compro parte del argumento que Bellingham sea el Xavi Hernández del Madrid pero es que había un Busquets es que antes había un Busquets que te hacía la iniciación del juego también entonces para mí odio este paralelismo por cierto pero quién sería nuestro Busquets tiene que ser Camavinga claro pero yo creo que es mejor Camavinga para eso y Xuameni que a mí me gusta a pesar de la campaña que hay contra él a lo mejor tiene que empezar a hacerse cargo de que es más central que necesitamos más como central que como y más con Militao acabando todos los partidos tocado porque Militao está en un ahí continuo está en un ahí continuo Militao entonces se va a romper en algún momento entonces Xuameni a lo mejor es un momento para que juegue central dos o tres partidos seguidos también también se haga la idea de que ese puede ser su rol en determinados momentos le va a sentar bien le va a sentar bien además no está en buen momento para distribuir el juego y la gente mucha gente le ha puesto la cruz si juega como central contra el Villarreal va a jugar un partido más tranquilo que si juega como seguro 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 yo creo que le terminan de matar yo creo que a Xuameni a Xuameni le tienes que dar le tienes que dar esta mitad de temporada y oye y que luego pues pues luego toma decisiones si no es lo que tú esperas o no es lo que pero si tú lo quieres Pepe no te parece incompatible lo que estás pidiéndole al Madrid con Bellingham y Xuameni al mismo tiempo es que es que a lo mejor lo que generas es un pelotón ahí ¿no? de gente o sea Xuameni si juega en el centro del campo es para ser medio centro entiendo o sea nadie lo quiere ver de media punta nadie lo quiere ver más alto a Xuameni entonces es que a lo mejor claro solapas solapas papeles ¿no? ahí si si metes también a Bellingham pero pero si aquí o sea vuelvo a decir lo mismo yo le daría la libertad que tenía Xavi Hernández la libertad que tenía Zidane hay ciertos jugadores que se pueden mover por donde tú quieras porque además ellos tienen la inteligencia que eso para la libertad que tenía Redondo o sea Redondo era un 5 que acababa en media punta señores o sea Redondo era un tío que empezaba a recuperar el balón entre centrales ese sí lo recuperaba entre centrales y a lo mejor te acababa dando el último pase de gol porque había ido esas jugadas yo le he visto iniciar yo no he visto tan cabreado a nadie nunca he visto tan cabreado a Bellingham el otro día como creo que fue con Valverde que recupera un balón contra el Atlético de Madrid cruza en defensa en diagonal hacia la otra banda él con el control da una pared franca y no se la devuelve o sea que creo que se volvió hasta para hasta para chillarle a Ancelotti le dijo tío este balón era mío cojones o sea es decir no lo sé no lo sé quizás es una pedrada que tengo pero yo de verdad yo detesto ver a Camavín o sea detesto ver a a Bellingham sin el balón constantemente en los pies me parece una falta de respeto para el fútbol de verdad yo creo que en eso sí que podemos estar de acuerdo en que en que cuanto más tiempo tenga el balón Bellingham mejor para el Madrid puede ser puede ser a mayor altura puede ser a menor altura pero en eso yo creo que estamos pero Ramón cuanto más lo acerques claro cuanto más cerca estés de la portería menos lo vas a tener porque nosotros no son gilipollas o sea dirán claro tú sí de media punta un media punta es un media punta es que no sé como un media punta es un laudru o sea es un tío de papa que la toco dos minutos dos segundos yo creo que Camavinga quiere tener y necesita además joder Camavinga Bellingham necesita tener más protagonismo él se siente bien con el balón y sobre todo encima que es que encima no es un jugador egoísta que lo que quiere es que la jugada mejore o sea no es el típico tío que dice no no la quiero meter yo la quiero meter no 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 que no van por ahí los tiros entonces bueno no lo sé no lo sé yo sí que es verdad que tengo la sensación de que el Madrid la recupera y no sabe quién dársela una pregunta muy rápida antes de meternos en el tema de Freysa y Negreira y lo que ha hecho contra el Madrid creéis veis algún escenario donde peligra Encelotti durante la temporada no digo al final de temporada veis lo contempláis creéis que también es preguntaros si sois optimistas o pesimistas con la temporada de Madrid porque es una pregunta doble de alguna forma pero Pepe ha dicho muy rápido que no Jesús tú ves algún escenario en el que peligra si se diera un caso de hecatombe absoluta si presentemos una hecatombe absoluta y por hecatombe absoluta entiendo bueno no sé quedar fuera de la siguiente ronda de Champions hay que quedar fuera de la liga esta eso sería superaría lo de hecatombe casi si ocurre si ocurre algo así bueno pues cualquier cosa puede pasar entiendo vamos a medida que la temporada o a menos que la temporada sea un absoluto fiasco o sea a poco que que consigan pasar la liga de Champions y la primera ronda a lo mejor y que la liga vaya más o menos tal Ancelotti termina la temporada seguro vamos aunque aunque juguemos mal aunque la gente esté enfadada no es el estilo de Florentino cargarse a un entrenador a mitad de temporada y menos y menos Ancelotti que es Ancelotti sabes yo salvo ya digo salvo catástrofe absoluta no contemplo ese escenario la verdad no creo dos matices para la gente de tu canal a los que no has saludado ni nos has dicho cuántos son ya ni cuánto hemos crecido Ramón pero espérate que lo vamos a decir lo vamos a decir estamos 203.466 suscriptores o sea que para esos 203.466 ya les quito yo una preocupación y es la ecuación sine qua non que tiene o la ecuación pétrea que tiene el Real Madrid en estos casos si Ancelotti gana Champions es el entrenador del año que viene si Ancelotti no gana nada no es el entrenador del año que viene ya está luego hay luego hay dos luego hay pues está la Liga que ya tienes que hacer la cuenta está la Copa del Rey que tienes que mirar donde ha quedado en la Liga pero hay dos máximas ganas la Champions renuevas no ganas nada te vas a la calle pero luego además me gustaría hacer una pequeña reflexión pues yo vivo con el corazón dividido o sea yo conozco y es más como digo yo siempre durante 80 minutos del partido yo estoy en el lado de los madridistas de bien y los madridistas que con fundamento me dicen ha llegado un fin de ciclo hay que buscar a otro durante 80 minutos normalmente me suele pasar y entonces ya como ya el símil de los 80 minutos está un poco está un poco de modé o está un poco antiguo ya lo voy a poner que es el de la ventanilla yo que estoy en el lado de Ancelotti tengo una ventanilla de quejas y a mí me viene la gente con sus quejas y son quejas son quejas fantásticas que me hablan de Xavi Alonso pero yo lo que quiero saber digo oye y cuando venga Xavi Alonso digo abrirás una ventanilla de quejas digo porque yo también tendré derecho y de que te vas a quejar de que yo quiero tres champions en cinco años porque si no voy a pensar que te has equivocado hombre hombre es que eso digo no es que eso nada es que eso nada es que son tres champions en cinco años tienes toda la razón es que la gente o sea ser o sea el que triunfa el triunfador tiene tiene aversión al riesgo o sea yo como club el madrino no se puede lanzar a una aventura cuando esté instalado en el éxito o sea tienes que tener tiene que pensárselo muy 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 mucho entonces cuando la gente me dice hablando por twitter la gente me dice no es que yo quiero no si estoy muy contento con las champions que hemos ganado pero yo además quiero que hagamos un fútbol moderno y que tengamos un entrenador moderno y tal y yo les digo vale y a lo mejor también quieres que sea con canteranos ¿no? mira tío o sea la ecuación imposible no no pero 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 estamos ganando ¿no? pero mi pregunta o sea yo no entro yo de verdad porque además sé de gente que tiene y mucha además coño y que 80 minutos yo estoy pensando eso yo 80 minutos me los paso o acordándome de club o acordándome de Sabia Alonso o acordándome de mi José o sea es decir por diferentes motivos pero luego dices bueno pero ¿y cómo cómo hago el baremo para saber si ha acertado o no ha acertado? porque el estilo de juego no me vale porque el estilo de juego es muy indefinido a uno le gusta más uno o a uno le gusta más otro tendrás que hacerlo en base a resultados y si lo haces en base a resultados no hay otro criterio cualquier otro no o sea es la el único medidor objetivo del éxito o fracasión dentro del Real Madrid son los resultados después y a uno del Murcia también a mí Pepe sí por supuesto a mí también me pasa muchas veces durante los partidos este año particularmente me estoy aburriendo en muchos de decir joder me encantaría ver un Real Madrid pues eso pues más trabajado en ciertos aspectos entre comillas o yo qué sé o con una propuesta como la que veo en Sabia Alonso y en el Bayern Leverkusen que por cierto de momento él está teniendo resultados también por lo tanto en esa parte está cumpliendo pero pero es verdad que y Florentino es un tipo que se cansa muy rápido de los entrenadores y no dudo que tiene un pensamiento muy parecido al que tenemos nosotros a veces durante los partidos pero al final Florentino dice ya pero es que este tío ha ganado ha ganado lo que ha ganado tres champions es para lo que pagan Ancelotti claro por tener el estilo no sé qué o el estilo no sé cuántos o que sea más moderno tal o más moderno cual no no le pagan por ganar y este tipo o sea es que en los últimos tres años lo ha ganado todo varias veces en algunos casos o sea tienes tienes el tío que te bate el récord de ventas de la historia pero que te llega te viene a la tienda sin corbata y aquí hay gente que dice no a mí me gustaría tener mejor un vendedor que tuviera corbata y que y que se y que se vistiera mejor y que fuera más simpático con el público claro pero el de arriba dice pero 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 de verdad es que ya es muy viejo este hombre hay que mirar por una imagen más ya pero es que vende vende quince veces más que el que que viene detrás por cerrar este tema por cerrar este tema yo creo que perdona Ramón es que en línea con lo que dice Pepe y para terminar si queréis es que hay gente sobre todo el madridista joven o sea aquí hay una brecha generacional muy clara muy 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 clara y lógica y lógica y lógica también que digo que es lógica que no tiene mala intención y va con los tiempos porque no son variables inconexas el que la juventud de hoy no aguante más que un vídeo de 30 segundos con que no aguante un entrenador más de un año o sea es una generación que pide a gritos el cambio o sea quiere caras nuevas todo el tiempo y entonces cuando ganamos se queda muy contento claro yo no digo que no lo celebra como cualquiera y tal pero luego está esperando a que no vaya la cosa tan bien para ver si puede tener una cara nueva porque quiere de verdad quiere caras nuevas quiere un relato nuevo le aburre pero tiene otros baremos tiene otros baremos es muy buena es muy buena la reflexión de la juventud pero esto es transversal también conozco mucho madridista muy mayor que dice yo no aguanto más esto yo ya he ganado tres champions yo quiero al Madrid jugando bien que no a ver satisfacción característica del viejo claro también es así los más viejos además quiero esto lo que yo decía antes quiero que ganemos todas las champions las ligas por favor por supuesto por descontado quiero además que no suframos en los partidos quiero quiero que el librillo del entrenador sea moderno y que esté a la última y además mira te voy a poner otra cosa más quiero ganar con canteranos porque es una vergüenza que sean todos extranjeros y que no haya ninguno de las canteras tío tendrás que elegir tendrás que elegir una cosa está clarísimo y yo por rematar el tema yo creo que lo único por supuesto los resultados serán los que tomen la decisión con respecto a Ancelotti cuando termina temporada y solo es una catástrofe solo detectar durante la temporada que ha perdido el vestuario en un caso hipotético de que lo perdiese de que ya no está de que no tiene esa fuerza porque los ciclos se acaban los entrenadores tienen ciclos y se acaban sería lo único que yo creo que le podría hacer al Madrid tomar una decisión drástica último tema bueno estáis al tanto de lo que dijo Freysa que dice que no dijo pero que y que acusó al Madrid a un encima del club de estado pero oye es que está grabado es el problema esto no es esto no es lo que piensa alguien que dijo no no esto es lo que está grabado y ayer supimos por la noche que el Real Madrid se ha movido ya sabéis que está personado se ha movido y ha solicitado al juez en una diligencia bueno dos diligencias una que le pida a la COPE esa grabación de Freysa en lo que entiende el Real Madrid es una confesión de los motivos por los cuales pagaban a Negreira es decir porque se sentían maltratados por los árbitros y para tratar de de igualarse en un relato fantástico pero bueno es el suyo y dos que el Barcelona acredite que puestos tuvo Toni Freysa desde 2003 hasta 2014 que fue directivo en diferentes con diferentes presidentes y en diferentes puestos en el en el Barcelona yo particularmente estoy estoy orgulloso de que el Real Madrid esté personado en esta causa y estoy orgulloso de que haya tomado una iniciativa que yo no sabía si iba a tomar el Madrid y que se adelantaba al resto porque la liga todavía que yo sepa no ha hecho nada el resto no ha hecho nada y el Real Madrid a lo mejor consigue que Toni Freysa tenga que declarar ante el juez Aguirre ¿cómo lo ves Jesús? Bueno me parece que el Madrid lo ha hecho muy bien me parece absolutamente perfecto lícito y recomendable a mí lo que me llama la atención de esto es que Toni Freysa ya había dicho exactamente esto mismo en un en un YouTube de no sé quién no me acuerdo debe ser que ahora ha sido en la COPE pero Jesús para mí había un matiz en eso Toni Freysa iba a decir eso le interrumpe a otra persona que es Lluís Carrasco que es una persona muy cercana a la porta y que ha estado involucrado y tal y no llega a decirlo del todo y Lluís Carrasco lo dice Toni Freysa está medio asintiendo pero no en mi opinión no lo está diciendo él al mismo tiempo sino que está como asintiendo o no le interrumpe es verdad puede ser puede ser en este caso es que además se apresura a decirlo cuando Lama le dice bueno les tenéis miedo hasta cuando les pagáis es Lama el que se insere esta tormenta muy bien muy bien Lama justamente exactamente hasta cuando pagábamos porque pagábamos porque estábamos hartos de considerar que no nos hacían o que nos trataban mal o que tal y por eso estábamos pagando entonces el tipo hace una confesión en toda regla menciona la palabra lobby Jesús que lobby es influencia es exacto están pagando para crear un lobby arbitral en su favor en su favor o sea la confesión no puede ser más clara no puede ser más clara y luego me hace gracia porque es la teoría de muchos culés y ojalá sea la que mantengan en el juicio que me imagino que será pues eso no no es que es que nosotros pensamos que no nos iban a tratar bien si no pagábamos entonces pobrecitos de nosotros no podíamos dejar de pagar porque a lo mejor resulta que al dejar de pagar nos hacían algún mal o sea es la paranoia como presunto eximente del crimen no deja de tener no deja de tener su gracia sabéis que no me gusta meter mente más políticos pero es como los nacionalistas catalanes diciendo España no roba España no roba dices oye en base a un relato mágico que te creas con tu cabeza y que ahora viene en la frase todo el mundo lo sabe esa es la frase tágica todo el mundo sabe que los árbitros eran del Madrid todo el mundo sabe que no sé qué no pero perdone usted nadie sabe nadie sabe nada excepto que hay facturas que acreditan que ustedes han pagado al lobby al lobby arbitral entonces claro o sea usted usted a dónde va pero usted usted se cree o se cree tan impune que considera que diciendo esto que se sentía perjudicado y que por tanto no tenía más remedio que pagar ustedes ya sale de rositas del asunto claro es muy es que la puerta cuadriplica el sueldo de Negreira no es que siguieran pagando como una inercia no ustedes incrementaron había satisfacción había satisfacción Pepe es que a mí fíjate lo que intelectualmente casi más me molesta es la sensación de impunidad de Tony Freysa que es un tío que es abogado y que es un tío que se supone que está preparado para en un programa de máxima audiencia decir esto y que cuando le dices que lo ha dicho te llame Caverna te llame Club Estado y te diga que todo el mundo sabe de toda la vida cuando David Álvarez se metió un narrador de Real Madrid Televisión calumniándome y le decía a David pero ¿dónde está la calumnia? si es usted que lo ha dicho todo claro esa impunidad Pepe ese sentido de impunidad de que podían hacer lo que quisiesen a mí sí que me da cierta esperanza la reacción que ha tenido estos días o sea de intentar negarlo ya de manera un poco más nerviosa y tal porque a mí lo que me preocupa es la sensación de impunidad no es que se sienten yo es que yo es que creo que se saben impunes se saben se saben es un buen matiz entonces es que claro a mí eso es lo que yo sigo con mi con mi con mi 13-14 de siempre a mí el Barça ya no me preocupa a mí a mí lo que me preocupa es usted por qué se cree impune hoy a estas horas en la COPE por qué se cree impune por qué cree que puede decir estas cosas entonces eso es lo que me preocupa porque eso es lo que afecta al Madrid porque el Madrid que bueno pensáis yo quizá hubiera sido más discreto teniendo en cuenta a quien preside el Madrid pues hubiera sobre todo es decir pues esto lo estará llevando un abogado que será el que decida estas cosas y el que dirá no pues voy a hablar con el juez y bueno pero al final esto se ha hecho noticia venga perfecto y ahora ya es el Real Madrid ahora ya el Florentino Pérez el que ha ido diciendo no no porque es total no 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 si es que esto lo tenía que hacer lo tenía que haber hecho el juez o sea el juez debería haber el juez la conversación lógica sería no se preocupe ya estoy yo en ello bueno pues ha admitido ha admitido esto ¿no? la diligencia ha creado la diligencia no yo creo que lo que sabemos que el Madrid ha presentado ese inscrito evidentemente el Madrid lo ha filtrado lo sacó Libertad Digital y el Madrid lo ha filtrado a mí me consta me consta que el Madrid estuvo muy atento a lo de Freysa desde la mañana siguiente a que salió me consta por razones que no vienen al caso y bueno me imagino que esto lo vieron los abogados y dijeron mira es que aquí tenemos o sea señor Aguirre el señor Tony Freysa quiere hablar con usted tiene cosas que contarle ¿no? es que era muy así empezaba yo mi vídeo ¿no? oye Tony Freysa tiene cosas que contarle señora Aguirre ¿tú qué eres abogado? ¿tú qué eres abogado? en el supuesto de que de que Tony Freysa dijera que estaba en una reunión que él consideraba amistosa que fue un error por su parte es decir y que iba un poquito contento porque había tenido una cena con buenos caldos y mejores viandas eso ¿cómo lo valora un juez? a ver yo era las doce y media de la mañana o sea las doce y media de la noche iba con un pedo que me tuvieron que llevar en coche los borrachos dicen la verdad los borrachos dicen la verdad y Tony Freysa al día siguiente dice que se están manipulando sus palabras o sea quiere decir Tony Freysa dice que Tony Freysa no ha dicho lo que ha dicho básicamente al día siguiente viendo el vídeo él mismo yo creo que esto evidentemente tendrá el valor probatorio que tenga que tener que yo lo desconozco puede acarrearle problemas personales a Tony Freysa porque no estaba en la causa y a lo mejor de repente empieza a estar porque parece tener mucha información sobre los motivos que llevaban al Barcelona a pagar a Negreira y desde luego desde luego quiero decir en un juez Aguirre que ya está muy orientado hacia donde tiene que ir el tema yo creo que esto es evidentemente gasolina gasolina para seguir en la misma dirección yo es que no tengo ninguna duda de que este tema va a llegar a juicio oral y tengo pocas dudas de que va a acabar en una sentencia condenatoria después ya veremos las consecuencias de esa sentencia pero que va a llegar a juicio oral en la medida en que depende además del juez Aguirre que llegue a juicio oral tengo pocas dudas porque es que todas estas cosas yo creo que refuerzan evidentemente yo es que mira sigo siendo muy escéptico o sea no puedo evitar ser escéptico y pensar que que esta gente bueno de hecho yo me quedé helado hace poco pues mi tocayo Pepe Collins me pasó un audio de de la web del Barca de la que seguramente yo creo que Jesús a lo mejor se queda un poco sorprendido pero seguramente tú sabrás algo ¿no? donde hay un ex directivo del Fútbol Club Barcelona pero un ex directivo gordo o sea es que ahora mismo tú sabes ahora cuando te cuente el tema seguro que me dices quién perdóname que no me voy a acordar que él él deja de estar en la directiva del Barça cuando se entera que uno de los inversores es un narcotraficante chipriota ¿tú sabías algo Jesús? no sabía lo del narcotraficante pero no no sabía bueno pues hay había uno que se había ido de la junta por ello ¿no? pero sí hay unas declaraciones colgadas en la página del marca que tengo yo el enlace luego os lo mando donde el tío que además si es uno de estos muy conocidos no sé si es Jopis o o sea Jopis Jopis sí 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 no él dice que la información que tiene es que el inversor en Nipa en Barça Studios es un tipo que está relacionado con el narcotráfico no no yo tengo lo que han oído estas orejitas que se van a comer los gusanos o sea en la entrevista el tío te dice y yo cuando me entero de que uno de los inversores es un narcotraficante chimpriota yo digo no no yo me marcho de aquí bueno eso que tú lo puedes oír Jesús no por mí ni porque yo te lo cuente ni porque te pase sino que está colgado en marca cuando marca cuando marca transcribe la entrevista por lo que sea no transcribe ese detalle porque no le parece noticiable buenísimo o sea hay un tío hay un tío que entiende que el hecho de que al Barça el inversor del Barça sea un narcotraficante no le parece noticiable yo por supuesto que yo no estoy loco que yo no soy un lobo la empresa es otra otra pata del tinglao esto me recuerda mucho a la famosa entrevista con Luis Basat cuando había sido candidato y creo que era en marca también y entonces le preguntan bueno y usted tal ¿cómo fue su experiencia como candidato? pues fue dura porque me enteré de cosas que no me gustaron una persona muy importante del Barça todos sabemos quién era una persona muy importante del Barça me dijo pero tú si tú no estás preparado para hacer cosas que tendrías que hacer como presidente del Barça por ejemplo comprar árbitros y cuenta esto Luis Basat y el redactor de marca dice bueno señor Basat carne o pescado sí, sí, sí a ver la menor repregunta esto no es lo más normal del mundo es tremendo me da pena cerrar la tertulia aquí por motivos de agenda pero pero sí, sí está está claro que bueno hay por lo que sea preguntas que la gente no se quiere hacer o que los medios no se quieren hacer o cosas a las que darle relevancia a mí me dejó alucinado también cuando escuché eso de Lluís Llopi yo también he escuchado el audio y me escandaliza que ni le denuncie la puerta porque es completamente falso y por lo tanto denunciable ni que nos pongamos las manos en la cabeza yo sí que lo puedo pensar Ramón tú puedes entender a la puerta joder cómo lo voy a denunciar pero al que no puedes entender es al periodista no te entra en la cabeza decir bueno si te entra en la cabeza pensando cosas muy malas pero de la puerta es más yo puedo entender que Bernabéu diga no Llopis a este tío lo que es es un rencoroso y yo discutiré digo claro ahorita pero 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 se estaría debatiendo sobre la noticia del año coño que es que es la noticia del año que hay un narcotráfico cipriota que ha metido pasta en el Barça pues no 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 esto no lo destaques esto no lo destaques en la entrevista totalmente totalmente tío esto está que esto está muy podrido entonces dices bueno pues cómo cómo no va a contar el otro y dice pues espera joder si este ha contado esto y no le ha pasado nada coño yo quiero seguir yendo a la COPE que me mola ir a la COPE y me mola salir y que eso tal pues yo voy a contar una más gorda claro ya le ha faltado pues yo que sé hablar de Benalles y decir pues ya imagínate o sea es que es que es que de verdad que es alucinante alucinante y yo sigo sin tenerlas todas conmigo porque aquí lo hay la gente esta gente no es imbécil o sea vale que a lo mejor pero esta gente se sabe que luego a lo mejor están confundidos pero se saben impunes bueno de momento se saben impunes políticamente se saben impunes tío pero de momento en cierta independencia del poder judicial estamos viendo que esto en la política de jueces que se están enfrentando a lo que se están enfrentando sí pero los fiscales quién los elige tampoco pero que hay cierta autonomía sí pero Pepe de momento pero los fiscales los fiscales quién los elige sí pero que de momento de quién depende como dijo el presidente de este país de quién dependen los fiscales pero de momento hay que decir que el juez Aguirre no está siendo contemplativo y bueno yo creo que también a eso hay que aferrarse oye que muchas gracias muchas gracias por esta tertulia Estrella Galicia 0-0 que hemos tenido me he divertido mucho se me ha pasado volando la verdad cuando me divierto suele ser buena señal suele ser suele ser que la gente también se va a divertir así que nada que muchísimas gracias y que y que nos vemos pronto ¿vale? Un abrazo Chau Chau Chau